Muy buenas gente, acá estamos con este nuevo videito de este juego que se llama Level D-Ball Creo que se pronuncia así, perdón por mi pronunciación de mierda, pero hago lo que más pueda y pronunciar lo que más puedo bien, ok? Bueno, después del video de Mario Bros, que fue el del video pasado, si no lo has visto, pues acá va a aparecer arriba una sugerencia para que lo vea La verdad, quedó divertido, entonces, si quieres los vean y me da un like y apoyen el videito pues Bueno, entonces, ¿este juego de qué se trata? Creo que muchos han visto ese mítico video de Dross jugando ese jueguito que es como troll, creo que es un gato La idea es pasármelo, ¿no? Al parecer como que hay varios niveles, creo Entonces la idea es pasarlo en este video, obviamente, o sea, este video sí o sí vamos a terminar el juego, ok? Ok, entonces, empecemos el primer nivel, oh, mierda, espere, es con el mouse, vale Pensé que podía con el Enter, ok, primer nivel, se ve fácilísimo, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Derecho, no? Bueno, espero que se escuche bien el juego, ¿no? Por lo menos que se escuche lo que escucho, que son como pasos Ok, entonces, es llegar allá, a la puerta, simple, ¿no? Derecho, ¿no? Ok, sin saltar Ok, ok, por poco pierdo, por poco pierdo, pero no, fui cuidadoso O sea, que hay que saltar Vale, vale Entonces, hay que retroceder Y correr Ok, entonces, se va a correr, seguir Y pasamos Vale, nice Fácil, fácil, fácil para mi Para mi inteligencia iba a decir Pues, puta Bueno, perdón Pero no sería Sigamos Mierda, hay que seguir, hay que seguir derecho Hay que seguir derecho Ok Entonces, salto Ok, salto acá Sigo derecho Corro, 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 corro Y pasamos Nice Ok Otra puerta Llegar a la puerta Mi destino Mi luz Ok Uy Parse, lo pasé Lo pasé, pero de chepa O sea, de buenas Uy, ya pasé Ya, pasé el primer nivel y sigue el otro Pasé, pero de buenas, la verdad Algo me dice que esos chuzos se van a mover ¿No? Pues, puta, lo sabía Pero bueno Vamos Ok Jajaja, fácil Muy bien, muy bien Tengo muy buena inteligencia Pues, puta Jajaja Te engañé Mal Por el momento los niveles no son como tan complicados Algo me dice que si se mueve para acá Eso se mueve para acá Entonces ¿Sí ve? Güey, puta Jajaja Inteligencia Ok Acabo de pasar una moto Pero no pasa nada Continuemos Ok Acá que puede haber De Uy, parro Yo pensé que eso volvía a pasar Pero Lo pasé Ok Creo que acá tengo que mover No 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 alcance No alcance Ok Mire Da Sino, 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 sino Vale Ok Siguiente nivel Está muy fácil Ok No hay nada Vale Vale Uy, no es que tengo mucha inteligencia Yo soy muy inteligente Yo soy muy inteligente Y yo soy muy inteligente Y yo soy muy inteligente Ok No era elante No era elante Parse, no necesidad de saltar Qué hueva Mire Qué hueva Qué hueva Yo estoy saltando por punto por punto Nice Algo me dice Algo me dice que tengo que saltar hasta la mitad Bueno Tengo razón, pero Uy, es muy complicado, ¿no? No entiendo lo que Debo hacer Vale Mire lo que voy a hacer acá Muchachos Mierda Bueno Bueno, no pasa nada Vale, vale, vale Bien, 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 bien Ok La mía me ha agarrado el punto La verdad Mierda 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 Uy ¿Quién me agarra? ¿Quién me agarra? Pues no me agarró No me agarró Si más rápido que esa bola Vale No me van a creer Pero Presioné Hacia la Derecha Y se fue a la izquierda Entonces Es al contrario Ay, no No me cae que se me Él es así Así, parceros ¿Salta con qué? O no Salta con el mismo No, pues muy confuso Muy confuso Mi mente como que está Ah ¿Cuál va pasando? Puta No me confío Es último punto Ay, que muero Que muero Pero no morí Ah Ok Si doy hacia arriba Se mueve Vale Increíble Lo bien Ok O sea, volvemos A lo A lo Como es A como Ok Mierda Cuando hace como ese Cuando vibra la pantalla Es porque va a cambiar De tecla Y se da la contraria Perdón Me confundí Me confundí Me confundí Me confundí Que muero Ay, yo pensé que iba a pasar Algo a lo último Pero no Ok No, estamos avanzando Tan rápido Me impresiona Estoy impresionado Con mi habilidad Ok 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 Tranquilo Tranquilo Eso es fácil Ok Ok Algo me dice Que algo va a pasar No, no puede pasar esto Sí Sí, aplaudo por mis olor Aplaudo por mis Por mis logros Porque ¿Quién más me va a aplaudir? Nadie Solamente Es que mi habilidad Es que mi habilidad Allá pues Ok 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 Esperemos Jue puta Me engañó Ok No pasa nada No pasa nada Bien 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 Increíble 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 Soy Soy Imparable Soy Imparable Soy Mierda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Acá Ok Uy Pensé que me iba a morir Esto ¿Esto qué hace? Ok Gracias Ok Gracias Gracias No pasa nada No pasa nada Vale Se aprende De sus errores Se aprende De los errores Se aprende De los errores Por ejemplo Acá se aprende ¿Si ves? ¿Si ves? Se aprende De los errores Se aprende Se aprende De los errores Pensé que me iba a morir Algo me dice Que esto se va a mover No Bueno Pero si Pero No era como Pensaba Pero Me confundió Me confundió Pensé que se iba a correr Pero bueno Bueno no importa Se me vino Se me vino Algo Del video pasado Bien 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 Algo Ok Ok Pensé que Ya Ya Sapa y Cue Punta ¿Dónde era? Casi lo toco Estamos pasando muy rápido La verdad Mierda Me confundo Me confundo Bueno Así 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 Y así Nice Nice Vale No veas Falta 1 2 3 4 5 6 7 Esto ya falta Nos veíamos por la mitad Entonces Vamos por buen camino Pensé que había muerto Y dije ¿Qué haces esos cuadros? Marica A la primera Nada Increíble Soy Soy Increíble Ok Esperemos Creo que Debo esperar Que sepa la mitad Parse Yo no O sea Yo dije Si se mueve Si se mueve Es por algo Pues no pensé Que el otro era Un fake Entonces Y acá Nah Me aplaudo A mí mismo Porque soy muy inteligente Si ves Vea Algo me dice Que ese no Ese me va a hacer Bueno Si me va a hacer matar Pero no pensé De esta Soy más rápido Que tú Juego de mierda Que Me sentó La idea De esto No moriré No moriré Jajaja Si me arrafeo Que tú Pendejo Como fue Lo que me ha muerto Ay Que pena Ok Algo me dice Que es el segundo Si ves Algo me dice Que es Este Jajajaja Que habilidad mental Continuamos ¿Para qué es esto? Voy a alargarme, voy a alargarme, voy a morir Me alargué demasiado, es que hay steam sangre Un momento, yo sí Corre, 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 que corro Y toque esto, nice Y me tocó esto, y corre, 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 corre Me lo voy a morir, vas a morir Parse, me vi muerto Pero no Uy, marica No, no Debo retroceder, no Al parecer debo de retroceder De retroceder para poder tocar El otro botón Ay 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 De los errores se aprende muchachos Ay Ay, me soy un poquito más pequeño, más delgado Mierda Ok 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 Y ok Creíble Este botón no debo moverlo Bueno, creo que sí Me ayuda para saltar Que hago Que hago Que hago, no entiendo Este no alcanza a llegar hasta allá No, no, no No alcanzo No alcanzo La pasé Soy increíble Me debes llamar el crack De los crackes No necesidad Si había necesidad Muy fácil Muy fácil, muy fácil Es que ya me concentro Y vea Voy volando Vea Ya voy más de la mitad Eso tan solo No me da buena espina No sabía Mierda Mierda Si viene donde mí Ok 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 Mierda No te vayas No te vayas No te vayas Y se fue O más rápido No sé Por ejemplo Ahora que me escribí La de abajo Fue de Chepa Y yo no hice Donde estaba Volverás ¿Verdad? Volverás Ay Yo pensé que moría Algo me dice Que debo de saltar Más allá Porque se va a mover Ok La pasé la primera Ok La entrada Ni idea Ni idea Cómo pase Esa mierda Ahí Ok No Vamos Avanzando A una velocidad Increíble Eso es imposible La idea La idea Es esa La idea Era saltar Más allá Ok Yo pensé Yo pensé Que me lo iba a esquivar Pero igualmente Me mataba O no Yo creo Mierda Y fue Puta Hombre Mierda Me alcanza Me alcanza Pero sí O sea La venda es esta Así Espere muchachos O sea La idea es esta Pues esta Es que me Acá la punta Porque no me va a alcanzar Y se va a desaparecer ¿Por qué? Porque soy el rey De este juego ¿Va a jugar o qué? Perro triple Cue puta Maldito ¿Por qué me mata? Dios mío No puedo creer Que me Me haya pasado esto ¿Esto es como lo paso? Ah Claro Era más sencillo Por encima Bueno No es sencillo Si no queda por ahí Mal parida Vida No, no, no No, no, no No, no No, no ¿Dónde va a aparecer? Jajaja Jue puta Eh Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no avanzó? Eh Vale 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 Ole 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 caracole Y Ay vale Bien, bien, bien ¿Qué debo hacer? Ah, no hace nada No hace nada No hace nada No hace daño No hace daño Es una criaturita Pero 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 este no hace daño Pero este no hace daño Este no hace daño Este no hace daño El segundo sí Pero el tercero no Entonces, tengo que esperar al tercero Y caer justo donde caiga ¡Hue puta! Pero si, ya sé, ya sé cómo pásamelo Ya sé Es muy sencillo Recuerda, relajado ¡Hue puta! Es más, así, muy bien Bien hecho Yo pensé que iba a morir Ok Ok Vale No funcionó Vale, perfecto Tremenda hueva ¡No te muevas! Ok, sin importar qué botón Tecla, presiones Y izquierda o derecha Va a ir a la derecha ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Encontré la práctica! ¡Ay! ¡Pue, vale! ¡Ya sé! No, me pasé Y lo peor es que no puedo retroceder Siempre a la derecha Vamos, nice ¿Sabes que todo es así? Sí, aparentemente sí Ok, la única forma de mover Y me hace a otro lado Presionando esa mierda Vale Presión acá Vamos Hacia acá Y vamos Hacia arriba Y pues vamos Hacia acá Muy fácil Muy fácil Muy fácil para mí Por poco muero Yo pensé que no iba a alcanzar a llegar huevo ¡Pero no! Perfecto Perfecto Perfetto 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 Ok Ok Pensé que iba a morir Pero no Sentí un poco acorralado Pero se pudo Ok, no muero Ah, bueno, sí morí Sí que presioné justo el momento que Me iba hacia arriba Perfecto, la verdad Ok, creo que la cosa no está Tengo una idea, muchachos Es que yo soy increíble Bueno, no sé si era así Pero De pronto fue una manera distinta de pasármela Es que me como Que me como esa Que me comí esta Perfecto Nice Nice Muy Ok Ok Tengo una Muy buenos reflejos ¿Sí ves? ¿Sí ves? Increíble, ¿no? Y Bien Bien, bien, bien Ok Ahora este es Me sorprende Me sorprendo Me sorprendo Ya no me sorprendo Qué inútil Qué hueva Sin cre... No te vayas, no te vayas Quiero algo Quiero... No 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 Ví, sí Quieto Acá fui Quieto 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 Y cuál era No me acuerdo cuál era Espere Acá fue Era Ese, ¿no? No, eso, ¿no? Ya me lo pasé, muchachos No, no, no No, no Uy Si yo estuviera desconcentrado Me hubiera muerto, la verdad Ok Oh, mierda Me sé lento Me sé lento Corre Espero que no venga otro, por favor ¿Por qué no? Corro Camino muy lento Ahora acá No puedo Y tan rápido Y despacio Bien No 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 Corre 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 Ok Ya viene el casi último nivel Y creo que es Un bucle Ok Ok Divertido Mal divertido, maricón Ajajaja ¿Crees que ibas a engañar a un pro como yo? Te falta Te falta calle Juego Te falta calle Ok Como sé que eso es así Entonces damos a lo siguiente Tin 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 No Muy fácil Muy fácil Para mí Muy fácil Tin 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 Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Fue puta Maricón Bobo Quien tocar Sin tocar nada Ah Ya sé cómo Ya sé cómo Jaja Qué bruto soy Claro Obvio Obvio Era muy fácil Qué hueva Ok Ok Entonces por acá Me dice que por allá ¿No? Entonces Mierda Claro O sea Acá Acá Puedo M más Claro Obvio Uuuu Ay no Morí Ay morí Ay morí Dios mío Ok Bueno Continuemos Y por acá Paramos Y ya Cierto Eso No me creas Es marica Ya déjame pasar Déjame pasar Bueno Bien Bien Acá viene El cuadrito De mierda Y me va a hacer Desaparecer Y volver a empezar Y después Esta mierda De la entrada Va a ir hacia el otro lado Y va a haber un hueco Entonces Debo saltar Ese hueco Bien 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 Al parecer Al parecer Aparecer Al parecer Siempre va a ser Como Va a ser Va a ser muy troll Mierda No sé cómo Estoy sobreviviendo Muchachas No 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 Se me olvidó Se me olvidó Ok Ok Tengo experiencia Tengo experiencia Pero Salto Tengo que saltar Salto Huevo Ya muñeco Y mierda Nuestro Perdón Madre Porque le dije Negros Huevo Pues el negro Pero Excelente 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 Perfecto Bien 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 Perfecto Salte Por si las monstras Pensé que iba a salir Algo ahí O sea Pensé que iba a salir Sí o sí Algo ahí Menos mal Que Menos mal Menos mal Que lo pase Estoy lo mío ¿Qué estoy haciendo? Vale 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 Ok 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 Me confundí Por un momento Vamos 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 Creo que ya casi pasamos ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué? ¿Por qué se va a caer la pantalla? Ay Con razón Corra 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 No me alcanza Corra 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 papi Ok Se me vino una idea No sé si Si funcionará Porque creo que es así Se fue como Se fue como Trolleando Llegué Llegué Qué hueva No era como Ok No Ok Hay un paisaje En la puerta En la puerta En la puerta Y puede que se haya el final Feliz Lo pase Lo pase Si Lo pase O no lo pase No si lo pase No Si No si lo pase Muchachos No Si de pronto Ustedes saben Sobre algún juego Similar A este Y quiera que yo me lo pase Me los queden En los comentarios Y lo haré Pero Para poder hacer ese video De los comentarios Que ustedes pronto me dicen De pronto Porque de pronto No se comenta Mínimo 7 likes A este video Para poder hacer El juego Que está en el comentario Que ustedes me decían Ok Si así Hay varios Varios comentarios Entonces De algún juego Si parece Varios comentarios De De un juego Similar Entonces Voy a elegir El que tenga más likes Ok De los comentarios Que me colocan Y si no me colocan Ninguno Es porque Pues ninguno O sea Ya listo Fin Tiene la cosa Muchachos Muchas gracias Por ver este video Eso es tan poqui Si de pronto Alguien lo quiere jugar Y Hasta la próxima Guapos Chau Chau ¡Suscríbete al canal!